Mañana damos inicio al taller de educación canina que brinda la municipalidad de forma gratuita y abierta a todo el público, a los ciudadanos de la ciudad de San Luis. Lo que buscamos con este objetivo es fomentar el lazo, fortalecer el lazo propietario canino teniendo una relación mucho más saludable y sana a través de comandos de obediencia básica que el propietario intruye a su canino. En este caso no es el adiestrador quien adiestra al perro, sino es el mismo propietario quien conecta con el animal y logra enseñarle los comandos básicos para que puedan disfrutar ambos una relación saludable. Este sería el tercer año que vamos a dar los talleres. Años anteriores debido a la pandemia lo hemos hecho con cupo limitado. Este año vamos a hacerlo abierto al público y vamos a iniciar con una caminata canina. Así que invitamos a todas las familias que tengan un miembro de cuatro patitas, un perrito, que quieran sumarse a esta linda experiencia para que disfruten entre todos. Simplemente acercarse mañana a las 5 de la tarde en la Plaza del Cerro, en las Escalinatas. Vamos a dar inicio a la caminata canina, luego terminada la caminata se va a comenzar con la primera clase de educación. Es muy lindo el curso, ver cómo van avanzando los caninos, cómo van sorteando los obstáculos, cómo va cambiando su comportamiento, cómo van mejorando lo que son la sociabilización. Y bueno, los dueños súper felices de tener una mascota que pueden sacarla a pasear, que pueden recibir visitas, que no ocasiona disturbios, que pueden realmente tener una relación muy sana con la mascota. Así que la verdad es que estamos muy contentos con eso. Está a cargo del profesional, el adiestrador canino Mauricio Rosales, que es la persona que rehabilita los animales en el refugio. Es un miembro de la dirección de zoonosis. En la primera clase recomendamos, bueno, todas las mascotas deben ir con correa. Y aquellos animales que tengan gran porte o que tengan una tendencia agresiva o que tengan problemas de socialización con otros animales, recomendamos que vayan con bozal hasta que vayan avanzando en el curso y luego se les va quitando. Lo que buscamos es simplemente que los espacios públicos sean accesibles para todos y de disfrute de todos, sin importar la raza o el tamaño.